Cristian y Dilan llegaron muy temprano este lunes 8 de febrero a la Unidad Pedagógica Rafael Ángel Calderón Guardia en Barrio Cooperativa en Pérez Celedón. Este inicio de clases, el grupo materno fue el primer convocado, por lo que la madre de ambos, Yasmín, les explicó el protocolo al ingresar y se reunieron al acto explicativo que brindó el Centro Educativo. Sí, estamos un poco preocupados, pero para ellos es esencial el iniciar las clases, más que todo para compartir con los compañeros, aunque sabemos que con esto hay que tomar las medidas sanitarias. En el caso mío, como madre de representante de estos dos niños tan pequeños, el que va para materno y el que va para primer grado, lo que hicimos fue orientarlo durante la casa, explicarles cuáles son las medidas sanitarias y pues a disfrutar de la escuela y aprender muchísimo. ¿En su caso tuvo en algún momento dudas de traerlos de manera presencial por ser tan pequeños o desde el inicio sí quiso traerlos? Sí, sí tuve muchas dudas, más que todo como lo que comentaba al principio porque él estaba muy pequeño, pero creo que para ellos es muy importante, además que en mi caso yo tomo muchas decisiones en común acuerdo con ellos, entonces ellos sí estaban de acuerdo que querían iniciar las clases, más sin embargo, como les decía, tienen un periodo de preparación antes de venir y confiando en Dios primeramente que es el que los cuida en todo momento, ¿verdad? En la actividad que se realizó en el salón de actos se cumplieron con todos los protocolos y se informó la división de grupos. Creo que es claro, o sea, es prudente que los niños aprendan a socializar, es parte de la responsabilidad como padres asumir el reto juntos y con el centro educativo. Me parece muy correcto lo que él indica de momento con el tema de uniformes, irse acomodando, consultas que vendrán de camino, pero ahí poco a poco se van aclarando con los maestros, pero me parece muy apropiado. Me imagino que también como padres están en una etapa difícil porque son los niños más pequeños para cumplir, por ejemplo, los protocolos. Sí, es un aspecto complicado en el sentido de que los niños todavía no saben, de hecho ayer nos comentaban que cada niño trae su propio gel, su propio alcohol y todo lo demás, y un niño no sabe, entonces podría ser que hayan pequeños accidentes, también porque son los más pequeños y esos niños son los que van a llegar. En mi caso, que soy una madre trabajadora, tengo que dejarlo con su abuelita y al dejarlo con su abuelita, pues uno sabe que los niños y los abuelos en este momento es la parte más vulnerable de la sociedad, entonces a uno le preocupa un poco ese tema, que tal vez el niño no se pueda cuidar adecuadamente y llegue a la casa con algún contratiempo y se lo traslade a sus abuelos, que son nosotros que tenemos que cuidar en este momento, pero ahí vamos acomodándonos. A esta institución asisten alrededor de 600 estudiantes entre materno, de primer a sexto nivel y hasta noveno año. Aquí tomaron la decisión de convocar a todos los grupos, los cuales están siendo llamados entre lunes y martes para darles la inducción de cómo se trabajará. El protocolo indica que antes del 26 de febrero, todos los estudiantes tienen que haberse integrado a la presencialidad, entonces nosotros esta semana vamos a tomarla como inducción para que la próxima semana ya estemos bien distribuidos y que todo el estudiante ya tenga el derecho, el acceso a recibir la educación presencial, que tanto están diciendo, vieras que los niños están contentos, los padres estamos contentos y nosotros, pues lógicamente también satisfechos por la labor realizada. Lo que sí le puedo garantizar, niña Carmen, es que aquí a la próxima semana ya todos los estudiantes van a haberse incorporado a la presencialidad y vamos a empezar el desarrollo del curso lectivo normalmente dentro de las circunstancias, ¿verdad? Pero sí, creo que somos una de las instituciones que más se ha organizado en cuanto a esa atención presencial y si ustedes van a las aulas, ahí tenemos los pupitres ya con todo el distanciamiento, incluso hemos colocado dos pupitres, los hemos amarrado para que el estudiante tenga acceso a esas dos mesitas y eso nos sirve también de separador, respetando siempre el 1.8 que establece el Ministerio de Educación Pública. Y es que el trabajo es hacer para cumplir con todos los protocolos, era bastante grande. Trabajando fuerte hemos hecho un protocolo muy detallado y creemos que de la forma en que organizamos la institución, colocando las piletas para que los niños se laven las manos, el distanciamiento en las aulas, las distintas instrucciones a los padres de familia, la distribución de grupos para atender solamente la mitad de un grupo y pues para combinar esa educación a distancia con la educación presencial o con las tutorías que van a los profesores, creemos que nos hemos organizado dentro del humano, dentro de lo posible, de la mejor manera. Yo les quiero contar que hoy me siento sumamente satisfecho, agradecido con Dios porque hemos podido abrir las puertas y tenemos la seguridad de que vamos a responder responsablemente a los protocolos establecidos tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Salud, porque hay que ser responsables abriendo las aulas, pero también hay que ser responsables de la salud y de los requisitos que establecen los protocolos para que los niños estén en la convivencia acá dentro de los distintos recintos. La labor para la atención presencial de los estudiantes es importante, así trabajarán aquí. Lo vamos a hacer de manera tal que los grupos van a estar divididos en grupo A y grupo B y van a venir de día por medio. El docente lógicamente atiende, da la tutoría, da el material y el estudiante va a la casa, realiza el trabajo a distancia y el otro día vienen, revisan, dan la nueva tutoría y ahí vamos a estar en un trabajo alternando, digamos, el trabajo acá con el complemento que van a tener los muchachos en la casa, pero ya con la guía directa del profesor, que es lo más importante, esa relación de profesor-estudiante es necesaria para que el aprendizaje se desarrolle de la mejor manera. Finalmente, el director del centro educativo reconoció que cumplir con todos los protocolos implica una mayor inversión por parte de la institución y más ahora que se les aplica una rebaja en el presupuesto de las juntas de educación.